LARAI FIRWhite Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán Pide bailar esta jota en el barrio La Brojal. Si por pobre me desprecian, busquen un rico y casese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando. Cuando subas esa loma y sientas un aire frío, no le des la culpa al viento, sino a los suspiros míos. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval.